Instalación de una silla chico Next Fit para un niño de tres años y medio y la instalamos a la derecha con el cinturón de seguridad porque el niño ya pesa más de lo permitido, entonces no podemos usar los Isofix. Hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo nada y también instalamos la silla con el tercer gancho que es el Tether que en este carro está aquí. Esta es una chico Next Fit en una Ford Escape. Instalación de una chico Next Fit en el medio en un Kia Picanto. La instalamos con el cinturón porque este carro no tiene Isofix. Hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo nada, tengo la burbuja donde debe quedar. Recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del bebé. Una chico Next Fit en un Kia Picanto. Instalación de una silla Graco Nautilus y una portada de bebés chico en una Mazda CX-5. La Graco la instalamos a la derecha con los cinturones de seguridad, hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo nada. Y también usamos el Tether que es este gancho de aquí atrás. Aquí podemos ver cómo quedó el gancho instalado. Y el portada de bebés chico lo instalamos en el medio también con cinturón, hacemos prueba de firmeza, tampoco se está moviendo nada. La inclinación, la burbuja está dentro de las dos flechas. Recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del bebé. Una silla Graco Nautilus. Instalamos un portabebés chico en una Mazda. Instalación de una silla Graco en una Mitsubishi ASX. La instalamos a la derecha con el cinturón de seguridad del carro. Hago la prueba de firmeza, no se está moviendo nada, se podría mover una pulgada. Una silla Graco en una Mitsubishi ASX. Instalación de una silla Graco Forever en un Renault Sandero. La instalamos en el medio con el cinturón de seguridad del carro porque este carro no tiene Isofix. Hacemos la prueba de firmeza, no se está moviendo, más de una pulgada. Recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del bebé. Una Graco Forever en un Renault Sandero. Instalación de una chico Nextfit mirando hacia adelante. La instalamos a la derecha con los Isofix. Hacemos la prueba de movimiento. No se podría mover más de una pulgada, no se está moviendo nada. Y también muy importante, usamos el Tether, que es este gancho. Es el tercer gancho. Una silla chico Nextfit en un Mazda 3. Instalación de una silla Britax Boulevard Click Tight en una camioneta BMX1. La instalamos a la derecha con el cinturón de seguridad. Hacemos la prueba de firmeza. No se está moviendo nada, se podría mover hasta una pulgada. Tengo una inclinación satisfactoria. Recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del menor. Britax Click Tight en una camioneta BMX1. Instalación de una silla Safety First en una Toyota Rush. La instalamos con el Isofix. Hacemos prueba de movimiento. Se podría mover hasta una pulgada, que son dos centímetros y medio. No se está moviendo nada. Y recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del bebé. Una silla Safety First en una Toyota Rush. Instalación de una Graco Forever en una Renault Duster. La instalamos en el medio con el cinturón. Este carro no tiene Isofix. Hago la prueba de firmeza. La agarro de aquí. Se podría mover hasta una pulgada, que son dos centímetros y medio. No se está moviendo nada. Graco Forever en una Renault Duster. La instalación de una Graco Extend to Fit en una Chevrolet Tracker. La instalamos a la derecha con los Isofix. Hacemos la prueba firmeza. Agarro la silla de acá. La trato de moverse. No se está moviendo nada. Revisamos la inclinación. En este caso, la pepita quedó en el azul clarito. Y recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del bebé. Una Graco Extend to Fit en una Chevrolet Tracker. Instalación de dos sillas Graco Forever en una Ford EcoSport. La del hermanito grande la instalamos a la derecha con Isofix. Hacemos la prueba de movimiento. No se está moviendo más de una pulgada. Está instalada con Isofix. Y con el Tether, que es este tercer gancho que está aquí atrás. Y la de la bebé recién nacida, la instalamos en el medio. Utilizamos el cinturón de seguridad del carro porque en el medio no hay Isofix. Lo mismo, prueba de movimiento. Inclinación satisfactoria. Recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla de los bebés. Dos Graco Forever en una Ford EcoSport. Instalación de una Graco Forever para un bebé de un mes. La instalamos a la derecha mirando para atrás con Isofix. Hacemos la prueba de firmeza. No se está moviendo nada. Recordemos que la silla de adelante no puede tocar la silla del bebé. Graco Forever en una Ford Escape. Instalación de dos sillas Britax. Una silla a la derecha para el niño grande con Isofix. Hacemos prueba de firmeza. No se está moviendo nada. Y en el medio, la bebé. También, prueba de firmeza instalada. Esta con cinturón. La Britax ClickTight con cinturón. Y esta con Isofix en una Hyundai Santa Fe. Dos sillas Britax en una camioneta Hyundai Santa Fe. Instalación de una silla Graco mirando para atrás en una captiva. La instalamos con Isofix. Hacemos la prueba de movimiento. No se está moviendo nada. Una inclinación perfecta. Y recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del bebé. Una silla Graco en una Chevrolet captiva. Instalación de un portabebé es Chico Key Fit. En un Volkswagen Gol. La instalamos en el medio. Utilizamos el cinturón de seguridad del carro. Hago la prueba de firmeza. Se podría mover hasta una pulgada. No se está moviendo nada. Revisamos la inclinación. La burbuja está dentro de las líneas negras. Y recordemos que las sillas de adelante no pueden tocar la silla del bebé. Portabebés Chico Key Fit. En un Volkswagen Gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!